Más información www.mesmerism.com Hacé todo papá, así que mataste a mi mejor amigo Dime que es una mentira Está bien ¿Se ve? Tres Otra, otra, otra Hunter, mira acá Espera, vamos a directo de grande Ya, Luis No sé de que me estás hablando, Luis No, solo de... No, ya, voy a empezar, no sé de que me estás hablando, Luis Solo de hablar Claro, claro ¿Por qué? 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 ¡Vale! ¡Todo difícil! ¡Vale! 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 ¡A la gente de este tránsito! ¡Vale! C thrive, papá Oh! bueno vamos a terminar listo está grabando a ver ahora vamos con la cámara de eduardo todos señales no más si todavía esperate unos par de segundos no no claro ya es mucho y ya hermano ya listo el trípode que van a necesitar ahora mejor porque es un rato corre en cámaras corre audio entra eduardo un poco más su cara de él listo cántalo verdades ocultas verdades ocultas decían a diálogo toma 20 un sicario papá un sicario papá papá un sicario papá